Ciudad de México, El Universal. Guión Oscar Manuel Gómez Núñez, ex abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, vinculado a la fuga del narcotraficante ocurrida en 2015, continuará su proceso por evasión de reos en libertad. Un juez federal aceptó sustituir la prisión preventiva por una fianza, ya que el delito de evasión de reos no es grave. La resolución emitida por el juez, fue ejecutada el sábado pasado luego de que Gómez Núñez pagó una fianza, cuyo monto no ha sido especificado, según informaron fuentes federales. La Procuraduría General de la República, PGR, señala al ex abogado como copartícipe de la fuga de Guzmán Loera del penal de máxima seguridad del altiplano el 11 de julio de 2015. Gómez Núñez visitó a El Chapo horas antes de la fuga, por esa razón se inició una investigación en su contra. Las indagaciones revelaron que el abogado planeó y patrocinó el escape de Joaquín Guzmán, pues por solicitud de Lázaro Araujo Burgos compró el predio donde terminaba el túnel construido para el escape de El Chapo. El Chapo horas antes de la fuga, por eso se inició una investigación en su contra.